Durante los últimos meses hemos visto algunos huevos de funcionarios, de personalidades Errores que han cometido y que han sido tema de burlas El más reciente, por ejemplo, fue el de José Laluz Cuando confundió al presidente de la república, Luis Abinader, con Leonor Fernández Fue algo bastante gracioso Meses atrás tuvimos el spot publicitario de Guillermo Moreno Un spot que lo hacía para rendir tributo al día de la independencia nacional Y de fondo escuchamos el himno de los Estados Unidos Todo esto como si fuese una señal Es decir, el hecho de celebrar la independencia nacional y entonces equivocarse con el himno de los Estados Unidos Es como diciendo, ¿de qué independencia me estás hablando? Si seguimos siendo súbditos de lo que digan los gringos Y en el caso de José Laluz, bueno, imagínense ustedes Confundir a Luis Abinader Un acto como ese, un acto donde él está dando el apoyo a Luis Abinader Luego de venir el grupo de Danilo Medina y Fernández Y confundir al presidente de la república con Fernández también Es como un acto de, mira la señal ahí Mira la mala señal ahí Ahora Le tocó el turno acento a este periódico Cada vez cometer un huevo Y es un huevo, yo no lo he visto No he visto a nadie comentando sobre esto Ha pasado desapercibido Pero aquí está De hecho yo vi la noticia hace ya Antes de grabar este corte La había leído hace dos días Le hice un cacturing Por si acaso Se daban cuenta O sea, corregían el error Pero entrando hoy Después de dos días Veo que está allí todavía el error Así que atención A A los administrativos de acento Fausto Rosario Debería chequear esta noticia Miren Y es una noticia que tiene que ver con El presidente de la república Ustedes saben que acento Acento es medio simpático con el presidente Es No es una noticia Bueno, sí Es una noticia que se recogen declaraciones Del presidente de la república Y el titular dice Dice una cita al presidente El verdadero líder No es quien se cree indispensable Sino el que propicia El relevo político Farmacia media Como subtítulo Y aquí es que viene El error El huevo Como subtítulo Dice Y es Otra declaración del presidente Que la recoge el periódico Como subtítulo Sostiene que utilizará Una mayoría parlamentaria Para aplastar a la oposición Lo voy a leer otra vez Sostiene que utilizará Una mayoría parlamentaria Para aplastar a la oposición Cuando leí la noticia El primer día Yo dije Pero ¿Qué pasó aquí con el presidente? Dios mío Cuando sigo leyendo Efectivamente se trata de un error Porque la cita se repite Abajo Y el presidente lo que dice es Dice Dijo el presidente Que si la coalición Que lidera El partido revolucionario moderno Obtiene la mayoría En la cámara de diputados Y en el senado De la república No debe albergarse Ningún temor A que su gobierno Gobernará Sin respetar El contrapeso necesario Para la democracia Precisó Que no utilizará El poder Para aplastar Ahí el error No le pusieron el no Arriba Y queda Como subtítulo Sostiene que utilizará Una mayoría parlamentaria Para aplastar A la oposición Esto Es un error Y yo sé que Fausto Rosario No está consciente De esto Y el que lo escribió Tampoco A esta hora Quizá no estén Consciente de eso Quizá Después que Escuchen este corte Lo vayan a corregir En la edición digital Habría que ver Que en la edición Impresa Si se fue así Bueno Ya ahí no hay remedio Y digo que Estoy seguro Que no son conscientes De este error Porque Repito Acento es muy simpático Con el presidente De la república Se lleva muy bien No ahora No solamente en el poder Sino cuando Abinader Estaba en oposición Entonces No creo que haya sido Una Un error A propósito Esto Para Una campaña Sucia Un Face nuke Pero bueno Hablando De De Otra Otra cosa Que me llama la atención Aparte De lo huevo Son estas declaraciones De farmacia media Del presidente Cuando dice El verdadero líder No es quien se cree Indispensable Sino el que propicia El relevo político Ustedes creen que Luis Aminader No se cree Indispensable En su En su gobierno Y no es un asunto De él Es que todos Se han creído Indispensables Ustedes saben Que esa misma frase La dijo Él Siendo Candidato En el 2020 Él dijo Que el PRM Estaba Lleno de líderes Que él no era Indispensable Lo podían atacar A él Pero que habían Imagínate Me pueden atacar A mí Diciendo Todo lo que están Diciendo De campaña Sucia Pero Ahí están Los demás líderes Del PRM Bien Ustedes creen Que qué pasó Entonces después Cuatro años después Nos damos cuenta De que Sigue siendo El necesario Para cumplir Un proyecto De gobierno De un partido Cuando él Tuvo Que Contradecirse A sí mismo Quedar Mal A sí mismo Tantas veces Que negó De que No iba A optar Por la reelección Y por qué Entonces al final Tuvo que decir Si yo soy Yo voy Y qué pasó Con los líderes De ese partido Y qué pasó Con su vocación De usted Propiciar El relevo Mentira Lo vuelvo a decir Hoy otra vez Lo vuelvo a decir Y yo soy El que sostengo Que Luis Abinader En el año 28 Miren Pierda o gane En el año 28 Luis Abinader Va a seguir aspirando Pierda Ahora el domingo O gane Porque él No ha dado Ningún tipo De señal De que De que ha sido Inmune Al hechizo De la silla Presidencial Que es el equivalente Al anillo De Tolkien Él no ha dado Ninguna señal Todo lo contrario De hecho Creo que Ha sido Uno de los mayores Afectados Por esa Por esa influencia De la silla Presidencial Lo digo Porque se atrevió Incluso a hacer Una película De él Tres años y pico Gobernando Y ya hace una película Y un documental Y en el documental Lo vimos como Como el benefactor De la patria Como Trujillo Después de San Zenón Me voy a decir Tú a mí Que en el 28 Él se va a apartar Cuando ya tiene Un lío ahí Ya tiene un lío Porque Del modo En que se ha manejado El señor Que ya Hablando En Términos mafiosos Pues ha violado Muchísimos códigos Entre ellos mismos Que supuestamente Los podían violar Este señor Que no solamente Ha violado códigos Dentro de la clase política Sino también Dentro de Códigos Que ha violado Dentro de los Amigos Inversionistas Empresarios Emprendedores De sustancias ilícitas Que financiaron Un partido Para llevarlo al poder Y vieron Como entonces Ese mismo partido Lo traiciona Eso es violando códigos Vio Vio la códigos Cuando un hombre Que viene del sector Empresarial Y es la esperanza De los empresarios Y viene Y nombra A una Justicia Supuestamente independiente Cuando Todos sabemos Qué nivel de independencia Tiene esa justicia Y en esos expedientes Se nombran Familias Empresarios Eso es violando Código Este señor Tiene Va a tener mucho miedo De salir del poder Entonces Ese mensaje De que el partido Revolucionario Está lleno De líderes Y que es Abinader Va a propiciar Ese relevo Eso es mentira Y eso se demuestra Con lo que le hizo Farideh Raful Miren Si alguien Tenía Esa Esa aura De De un relevo De un cambio Era Farideh Raful Ustedes saben Las personas Que Farideh Raful Pudo convencer Con su discurso Personas que no No militaban En ningún partido Político Incluso Incluso Personas que Votaron Por otros partidos En otros renglones Y Votaron por Farideh Habían muchas personas Farideh fue Fue como el Gran caballo De Troya Del PRM Para meternos El cuento Del cambio Le creímos Nos engañamos Y La quitó Del medio La quitó Del medio No permitió Que Farideh Cuando llegara Al gobierno Siguiera Con Siendo Aparentando Vamos a ver Aparentando Porque al final No es que estoy diciendo Que yo O sea Con todo lo que pasó Me di cuenta que Obviamente No era un discurso honesto ¿No? El de Farideh Para nada Yo me lo creí Pero después de ver Cómo Se dieron las cosas Pues entonces No era un discurso honesto Era sencillamente Una muy buena estrategia Aprovechándose De su juventud Y De la Necesidad En el mercado De oír Propuestas Como las que ella tenía Pero Ella hizo su trabajo E engañó al pueblo Hizo su trabajo Por PRM Recogió muchísimos votos Le sumó muchísimos votos A Luis Abinader Llegan al poder Luis Abinader Sabe Perfectamente Que ella tiene que cuidar Las formas Luis Abinader Sabe Que dentro de sus planes De endeudar al país Ella tenía que guardar Las formas Y ella tenía Que Él tenía que darle Un espacio De discurso Autocrítico Él lo sabía Y no se lo permitió Cuando ella lo intentó Recuerden ustedes Al principio del gobierno Que ella intentó Seguir Guardando las formas Hizo algunas críticas Al gobierno El presidente Le cayó Con todo Hasta el punto Que la destruyó Políticamente Le destruyó La imagen La sacó Y era Era un relevo Nadie Hasta el día de hoy Puede justificar Lo que Luis Abinader Le hizo A Farid De Raful Nadie Lo puede justificar No hay nadie Que el relevo Señores El relevo La antorcha Va a ver Que arrebatársela Como se la arrebató Danilo A Lionel Esto es Foco Público José Maracayo Suscríbete Comenta Y comparte Resorte Media Es también Productora Audiovisual Y aquí tenemos Espacios Rentables Para producir Contenido Pero también Si tu empresa Tiene una actividad Fuera Y va a hacer Una transmisión En tiempo real Puedes contar Con Resorte Media También Si necesitas Alquilar Equipos Para filmaciones De películas O eventos Tenemos grúas De 40 20 pies En fin Otra cosa Artista Independiente Que tiene que hacer Un videoclip En calidad 8K 6K Con imágenes De stock Bueno pues Lo podemos hacer Acá en Circuito Cerrado Con los presupuestos Más competitivos Pero si también Requiere Asesoría Para la producción De contenidos En plataformas Como YouTube También puedes contar Con nosotros Resorte Media Todo lo que necesitas En todos los ámbitos Cuando se trata De producción Audiovisual 829-741-3061